Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android O si no, tendras 7 años de mala suerte Corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion Corre, dale like Bueno chicos, como ya es Daniel, espero que estén bastante bien En el video les voy a traer un nuevo video Y pues ya chicos, estamos aquí en un video en el cual les voy a comentar chicos De que acaba de salir una nueva actualización de Minecraft Edition Y les quiero también comentar chicos, de que no olviden dejar su like chicos Para seguir trayendo mas actualizaciones y todo eso, no olviden dejar su like Vamos a ver cuanto like llevamos Así que todos los que estén viendo este video, dejen su like compañeros A ver cuanto like llevamos Solamente vamos a hacer un experimento social Pero bueno, es que estaba comentando chicos De que acaba de salir una nueva actualización de Minecraft Edition Esta actualización chicos, es una actualización se puede decir que antigua Una actualización para versiones, por ejemplo los de iOS chicos Los cuales todavía no tienen la actualización que nosotros tenemos No tienen las dos manos, digo las dos manos Si, las dos manos que ya tenemos nosotros en esta actualización Sino que es una actualización de las actualizaciones mas antiguas De la 1.0 cuando recientemente se hizo oficial Y pues, eh, pues han habido un montón de bugs Y por eso es que lanzaron esta actualización Así que si ustedes se la quieren descargar en la descripción se las dejaré Es para jugar en servidores chicos Y esto esta super genial Porque si no tienes actualización no van a poder jugar en servidores Y pues, eh, en la descripción del video Les dejaré el link de descarga por si se la quieren descargar Chicos, la verdad es que esta super genial Y les estaba comentando de que ayer justamente Hicimos un directo esperando una actualización Porque les había dicho chicos De que estaba una actualización allí Que iba a salir dentro de muy poquito Al parecer era esta Pero no creo chicos Yo digo que dentro de muy poquito va a salir una nueva actualización Lo mas probable es eso chicos De que salga una actualización de la 1.1 Esperemos de que traiga cosas nuevas Y lo que estamos esperando mucho chicos Ya es las nuevas cosas que estuvieron confirmando La verdad es que esta super genial Ustedes comentenme acá abajo en los comentarios Que les gustaría que trajera la próxima actualización chicos Ustedes diganme no Pues, eh, los videos de colores Por ejemplo, los pajaritos Que básicamente esto esta super genial Esto lo confirmaron chicos Ya los desarrolladores de Minecraft Edition Y no lo han traído aquí Y como les digo yo Yo por el momento chicos Tengo la posibilidad de traerles las actualizaciones Mucho antes de que salgan Así que ustedes Si no se las quieren perder chicos No olviden en suscribirse Y pues nada Antes de todo chicos Les voy a recordar algo super importante Eh, no olviden suscribirse chicos La gente que no esta suscrita al canal Suscribanse en TheLay Donde dice suscribirse en ese letrita rojas Y ya que estén suscritas Les va a aparecer una campanita Esa campanita la tienen que tener, eh, activada Solamente si la tienen desactivada Activenla Y así chicos Van a estar pendientes De todas las actualizaciones nuevas Que se están viniendo Así que chicos Si no se quieren perder todo eso Pues como les digo No olviden en suscribirse Ya saben que estamos subiendo Un montón de cositas Un montón de contenido Bastante épico Así que no olvides En dejar tu like Y pues nada Yo me despido Espero que les haya gustado No olvides seguirme en Facebook Que si quieren un saludo En un video Sígueme en Facebook Dime Android Hashtag Android Saludame en Facebook Y también no olvides Seguirme en Twitter Que también voy a estar saludando A toda la gente Que me esté siguiendo en Twitter Y en Facebook Así que chicos Pues nada Yo me despido Muchas gracias por todo Y pues nada Les dejaré el link Descarga en la descripción Chicos Para que se les carguen Y pues buenas noches Y adiós Y buenas noches Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video